Se presentó el proyecto de ordenanza para crear el Consejo de Seguridad. Aquí también se discutió mucho. El oficialismo presentó un proyecto nuevo, dio de baja el anterior. La oposición estaba a favor del proyecto anterior. ¿Cuál es la o alguna de las diferencias más grandes? En el proyecto actual, simplemente van a formar parte del Consejo de Seguridad. La Dirección de Seguridad del Municipio, todas las áreas de la Policía, Consejo Escolar, Consejo Deliberante. Pero no todas las direcciones y todas las áreas del municipio como el primer proyecto. Está apuntado más que nada a la parte de seguridad. Únicamente es lo que buscaba el Ejecutivo. Y hubo algunos despachos de Comisión de Presupuestos y de Hacienda, de Legislación. Una de ellas es que, cuando parecía que se iba a votar sobre tablas, tenía que ver con los terrenos ubicados en esquina y una modificación en la fiscalia impositiva. Que desde la oposición se aseguró que si se aprobaba eso se iban a modificar el resto de los ítems. Por eso se decidió volverlo para atrás. Bueno, casi al finalizar, después de finalizado la sesión, desde el oficialismo, se tomó la ordenanza, se revisó. Bueno, ese ítem finalmente estaba, así que seguramente será aprobado la sesión próxima. Llegaron muchos pedidos de comunicación también que fueron respondidos, hablando de jardines maternales, del convenio con el SEAMSE, sobre los trabajadores que no se les renovó el contrato y aquellos que se tomó. Bueno, pedidos de comunicación que desde el oficialismo aseguraron que estaban todos y de hecho festejaron que llegaron esos pedidos de comunicación cuando antes no se respondían. Las comunicaciones, desde la oposición, ¿qué se dijo? Se respondieron a medias, la información que realmente necesitábamos no estaba. Fue una sesión que, si bien fue productiva, obviamente, porque se tocaron más de 12 puntos del orden del día, todavía hay una cuestión que es lógica, creemos, más allá de que uno pueda pensar de que está bien o no. En todos los temas que se debate, todavía está esa lógica de lo que se hacía antes, lo que se hace ahora, de cómo lo hacíamos antes, cómo lo hacen ahora. Ahora se preocupan de tal cosa cuando antes no se preocupaban, o antes cuando eran oposición pedían tal cosa que ahora que son oficialismo no la tienen. Bueno, una lógica de discusión que muchas veces tiene que ver con esa chicana política, pero que, bueno, a veces lo que hace es simplemente generar un ámbito de discusión más grande. Lo importante, lo interesante, es que estamos entrando en el mes de mayo y el Consejo Deliberante se ha reunido ya más de 14 veces y eso sin dudas que es muy positivo.